¡Aplausos! 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 Lo han visto con otra Y él te lo niega, te dice que es falso y tú te lo crees Te tiene en su mano y juega contigo y tú no lo ves, y tú no lo ves Que tira la piedra y esconde la mano, te miente y te dice que es por tu piel Se pasa la noche con una y otra y tú no lo ves, y tú no lo ves Ay, quítate la venta, que te está engañando y no te da cuenta Ay, quítate la venta, que te está engañando y no te da cuenta Abre los ojos, quítate la venta, que te está engañando y no te da cuenta Ay, quítate la venta, que te está engañando y no te da cuenta Ay, quítate la venta, que te está engañando y no te da cuenta Feliz año húngara Feliz año nuevo para todo el mundo Un año repleto de éxito De éxito, de trabajo Pero bueno, lo importante es que venga repletito de salud Nada más que venga luego Quítate, abre los ojos Abre los ojos Fierran los ojos No, hay que abrirlo Porque las mujeres somos muy tontas muchas veces y hay que abrirlo Esto es un avance del nuevo trabajo de Húngara, de la Húngara Escúchame, yo te estaba diciendo, abre los ojos Pero tú eres quien tiene que abrir bien los oídos ¿Sí? Porque el aplauso que te va a dar Tu familia de Yo soy Jesús ¡Ale! ¡Eso! Gracias, Húngara Muchísimas gracias Hasta siempre